El 23 de noviembre de 1868, nacía la pintora estadounidense Mary Brewster Hazleton. Hija de una reputada familia de Massachusetts, Mary estudió en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston y pronto empezó a colaborar en los talleres de algunos de los más reputados pintores de la ciudad. También viajó a Europa para descubrir el arte del viejo continente. Mary ganó algunos premios artísticos y recibió encargos de distinta naturaleza. Además de realizar retratos de la alta sociedad, pintó murales religiosos para una iglesia de Wellesley Hills. También diseñó carteles durante la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente en 1952, un derrame cerebral inmovilizó su mano derecha, pero ella no se dio por vencida y siguió pintando con la izquierda. Un año después, lamentablemente, Mary Brewster Hazleton fallecía.